Hay pastas de dientes baratas, con un sabor que no les gusta. Claro, lo barato sale caro. Solo Colgate contiene dos floruros y calcio. Por eso pone los dientes duros. Y en dientes duros no entran cañes. Además, Colgate está recomendada por la Asociación Dental Mexicana. Y su fresco sabor a menta hace que su familia disfrute cada cepillada. Porque la sonrisa de su familia no tiene precio, no se confunda. Fíjese bien, que sea Colgate. ¡Gracias!